Bueno, vamos a ver lo que es el triángulo rectángulo, pues algunas fórmulas básicas. Importante, ¿verdad? El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, o sea, que tiene un ángulo que mide 90 grados. Eso es súper importante, si no, no se cumple esto que vamos a hablar ahorita. Ahora, dado un triángulo rectángulo, un ángulo, ¿verdad? Llamémosle este ángulo B, ángulo C, ángulo T, dependiendo de la letra griega, como le llamen. Bien, hay un lado opuesto, hay un lado adyacente que está al lado, y hay una hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto, de 90 grados. Entonces, el seno está dado por el cateto opuesto, estos se les llaman cateto y la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso es el seno. El coseno está dado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente está dada por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Ahora, teniendo esto acá, debemos de recordar que también existen otras funciones trigonométricas. Parte de seno, coseno y tangente, está lo que es la cosecante, está lo que es la secante, y está lo que es la cotangente. Ahora, la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. La secante del ángulo es igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Y la cotangente es igual a 1 sobre la tangente. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos fijamos y nosotros sustituimos el cateto opuesto entre la hipotenusa, donde esté el seno, el seno aquí sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero es una división. Yo paso a multiplicar y le daría vuelta. Entonces sería que la cosecante del ángulo me va a dar igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. De igual manera, la secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y para la tangente, disculpen, la cotangente del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Verdad? De ahí podemos ver otras cosas si la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces yo puedo decir que este cateto opuesto sobre la hipotenusa y cateto aquí adyacente y aquí opuesto, entonces la tangente me va a dar seno entre coseno, porque seno entre coseno sería esto que está aquí entre esto. Como es una división, yo doy vuelta a esta parte, cancelo la hipotenusa y me queda cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es la tangente. Entonces la tangente también puede ser seno entre coseno. Espero que les haya sido ahí el video y puede verlo nuevamente.